hola que tal les hablo su amigo caliche les mostrare como es que hice la figura de tom y jerry la figura tan conocida para esto necesitamos un hombre galvanizado número 16 y del número 14 recortamos algunos centímetros para hacer círculos más bien para estar elaborando lo que son unos óvalos y de esta forma y los uniendo a manera de una pequeña esfera que es con lo que vamos a armar lo que es la panza de tom porque es el gato nos vamos a unir bueno los corte los uní aquí estamos viéndolos viendo sacando la medida para hacer lo que es un pequeño círculo que va a lo que es toda la orilla de la panza los uní con cinta masking, masking tape esto para que no se nos recorra y bueno tengamos lo que es la circunferencia deseada el ancho de lo que es la barriga la panza del gato para posteriormente unírselos a todo lo que es el óvalo y de esta forma pues tenga fuerza y nos cueste menos al momento de estarle colocando lo que es en el papel vamos poco a poquito paso a paso haciendo varios círculos de diferentes tamaños para posteriormente pues ya nos quede esta esta forma esta figura luego pues cortamos algunos alambres en algo largos para poner lo que es adherir lo que son las patas pero también así estamos cortando y haciendo pequeños círculos que los vamos montando para darle la forma de tercera dimensión 3D vamos armando lo que es un armazón un esqueleto por así decirlo para posteriormente pues ya ponerme lo que es el papel en este caso utilice libros viejos, libretas que estamos en casa sobre todo para hacer lo que son las patas las garras hacemos pequeñas bolitas en las cuales se las vamos poniendo de manera que queden como una pata bueno aquí ya se ve como lo fui poniendo poco a poco el papel papel de libros viejos, libros que no necesitamos y pues bueno nos dedicamos a forrarlo vamos forrando todo parte por parte poquito a poquito para posteriormente ya poner lo que es la cabeza sacar la medida de lo que es la cabeza cada que hacemos una parte por ejemplo trabajamos la mano mañana trabajamos lo que es la pata, la panza vamos dejando secar ahí todavía no tiene lo que es el acabado bueno vamos poco a poco metiéndole papel a manera que vaya quedando un poquito duro conforme van pasando los días pues bueno capa tras capa que le vamos poniendo pues lo que nos permite que vaya endureciendo y cada capa que le ponemos pues nos va dando el acabado aquí este estamos armando lo que es la cabeza igual lo hicimos con alambre pusimos un poco de papel lo que es construir lo que son las orejas esa bolita que se ve es la nariz y parte de lo que son la trompa del gato ahí ya estamos poniendo la parte de la boca de la de abajo para pues para que se vea la quijada o la mandíbula y pues bueno siempre papel mucho engrudo pegamento blanco y pues vamos haciéndolo parte por parte no tenemos vídeos de todo pero pues bueno vamos ilustrando con poco a poquito con las fotografías y las imágenes que fuimos haciendo fuimos armando cada que nos lo permitía claro alejamos la parte de la boca para que se vea que está como sonriendo y pues bueno vamos reforzando poco a poco papel papel la nariz para que endurezca con el pasar del tiempo ahí hacemos lo que es la parte de adentro vamos a hacer ahuecándole poniéndole papel es lo que no nos permite que se vea sonriente y con popotito que ya les había explicado anteriormente esos tubitos de papel pues le vamos a simular lo que son los ojos y también los vamos a ir forrando para que tenga esa expresión de que tiene tiene los ojos ahí encima nos vamos a ir ayudando siempre de lo que es el masking la cinta masking y pues bueno poco a poco va secando aquí ya empezamos a poner lo que es la estructura de lo que va a ser un ron lo que es el jerry igual ocupamos una bola de unicel le pusimos alave y con eso armamos lo que es parte de la estructura todo lo demás lo vamos a ir rellenando solo con puro papel amontonado podríamos decirlo con un poco de cinta y posteriormente pues bueno ya le damos su forrada de papel en primera instancia le ponemos papel de libretas o de libros que no nos sirven para posteriormente darle el acabado con papel kraft tres cuatro pasadas de papel kraft a manera de que se vaya alisando poco a poco y el acabado vaya siendo mucho mejor aquí ya nos disponemos a pintar lo que es la figura del ratón jerry se llama empezamos a pintar hacemos varias mezclas con algunos colores para sacar sus tonalidades de alguna forma nos queda un poco opaco todavía lo que es la pintura pero en cuanto seca pues bueno podemos ponerle un barniz transparente ya es enero solo un diluido con un poco de agua ras y pues eso no le va a dar cierto brillo para que se vea se vea mucho mejor el acabado igual en lo que es el gato pues pintamos lo que somos en la división de los colores entre lo que es la panza y el cuerpo y en lo que es la boca y los ojos posteriormente bueno pasamos a decorar lo que es el gato tom igual empezamos con un gris muy claro para los que es la barriga para posteriormente ponerle pues un gris más oscuro y se nota la diferencia pintamos la boca y los bigotes se los pusimos con limpia pipas bueno aquí se le conocen como limpia pipas perforamos y posteriormente le pusimos limpia pipas y un poco de silicón silicón caliente para que no se pudieran salir esos esos bonitos bigotes y pues bueno den la semejanza de que son bigotes de vera sentamos por la parte de abajo de las patas porque pues bueno es un un lugar que a veces se nos pasa se nos olviden este tipo de figuras y las dejamos pues bueno no da muy buen acabado que digamos pero bueno pues eso es parte del trabajo parte de lo que pudimos mostrarles que se hizo y ahí ya tiene su un barniz transparente se lo pusimos herneroso para que de un mejor acabado pues esto es parte del trabajo que hacemos aquí en el taller si te gustó pues puedes compartir si tienes alguna duda que te podamos apoyar pues déjanos tus comentarios te invitamos a que compartas nuestro trabajo le des like a nuestra página y después nos vemos próximamente en un trabajo más aquí en caliche taller hasta la próxima y